El cliente más importante es el perro. Soy Edgar Juárez y aquí estamos en Amiguitos Roaming Center. Todos lo hacemos con amor y compasión. Tenemos los paseos caninos. Nosotros le damos cierta libertad, pero con la educación a la vez. Manejo de perros, estamos empezando en eso, en la Federación Carnotina Mexicana. Un servicio de diseño y mantenimiento canino y felino. Nuestros arreglos son con el tipo show, que es a los estándar de cada raza. Prueben un servicio premium, que es lo que ofrece Amiguitos Roaming Center. Conoce y visita Amiguitos Roaming Center. www.tubecinoonline.com